Si tú lavaras, tendría menos cosas que hacer, me tiraría en la cama a ver la TV Mis brazos ya cansados de trabajar en el hogar Cocino, ordeno y pienso que esta casa es un tormento Si tú lavaras, me harías sentir que te importa algo de mí, no soy el único que hace todo por ti Si tú lavaras, tendría más tiempo para jugar al Nintendo y no lavar con toda el agua Repartiríamos tareas, mis manos no tendrían grietas Cómplices serían tus brazos en ayudarme con los platos Más lavandina, yo compraría Si tú lavaras Cómplices serían tus brazos No, 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 no Ni si tú lavaras, tendría menos que lo que te importe